Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy estamos ya al final de agosto, así que el video de hoy es mis productos terminados en agosto. Voy a empezar con dos productos que tienen dos usos más, pero que ya los puse en esta canasta para enseñárselos porque ya para qué dejarlos para el próximo mes. Primero es este Kitao, es la marca para todo tipo de piel, Matcha Anchia Essence Lotion. Entonces es un Essence Lotion, tengo dos usos más, esta noche, mañana en la mañana y tal vez mañana en la noche. Es como un tóner, pero como su nombre lo dice, Essence, es un poquito más consistente, más consistencia que un tóner. Es un poquito babosito, por decirlo, aunque que no les dé asco, porque es riquísimo este tóner. Hecho con matcha orgánica desde Kioto y me encantó, Kitao. Entonces por ahora no lo voy a comprar porque tengo otros por usar en mi colección que he recibido en las cajitas de suscripción, pero este recomendadísimo. El otro producto que también le quedan dos usos, miren, ya a veces que hay una linita ahí que no le agarra el spray, es este perfume de Juicy Couture. Este es el original Juicy Couture, lo tengo ya hace bastante tiempo, es el segundo frasco que uso. A mí me encanta este olor, es como un olor característico mío desde hace tres años, tres o cuatro años. Y se va después de probablemente dos o tres usos más. Lo volvería a comprar cuando me acabe por lo menos dos perfumes más de los que tengo en la colección, porque por ahora tengo muchos. Pero este se los recomiendo, es femenino, es sexy, sensual, es como así un poquito picantito, pero calientico. Pero la verdad es que hasta en verano queda bien, no es un perfume exclusivamente de invierno, no gusta mucho, muy, muy femenino, sin ser floral. Ok, entonces ahora sí pasamos a los que están completamente terminados. Me terminé este shampoo de 13M, Reestyle for the Planet, Keratin Smooth, es el tipo. Ok, 13M tiene muchísimos, muchísimos tipos de shampoo. Y este es Keratin Smooth con Marula Oil, un shampoo que tiene aceite de marula. Me lo terminé completamente, me gustó, sí, me lo recomendó la estilista que le cortó el cabello a mi hija. Y me dijo que 13M era una buena opción para ella. Pero terminé usándolo yo porque ella, ella es una turista de los baños. Miren, tenemos cinco baños en esta casa. ¿Cuántas veces toma ella la ducha en su baño? Probablemente dos de siete días a la semana. Salta la mía, salta la del papá, ya a veces en el de ella. Entonces, este casi vivió en mi baño y yo lo utilicé porque ella está, le cambié a Alba Botánica por mucho, mucho tiempo. Y ahorita, ahorita está con Sunbound porque le hemos hecho unas, bueno, ahí vamos para que le hagan unas mechas moradas. Y este protege contra el sol y contra el color fading para que no se le desfinde rápido. También terminamos este shampoo de biotin and colágeno, thick and full, para que te deje el cabello con cuerpo y con volumen. Entonces, este lo usó más Anastasia que yo. Mismo tema, ¿no? Este mi ducha, las dos lo usamos, pero este lo usó más ella porque el cabello de ella definitivamente es un poquito más finito que el mío. Es OGX. Sí lo volvería a comprar porque biotina y colágeno es muy bueno para el cabello. El recondicionador de este es el que más me gustó. El shampoo como que sí, ok, pero el recondicionador era tan rico, tan espeso y tan hidratante al cabello y lo desenredaba bastante, bastante bien. Después, Gentle Skin Cleanser for Face and Body de Serafield. Este lo usó mi esposo, este no lo usé yo porque yo uso, cuando compro ese tajil es el que dice para Face. Él usa este de Face and Body y lo utilizó en su rostro y lo sigue comprando, lo compra y lo compra. Cada vez que vamos a Costco, compra el paquete donde vienen dos de estos grandes y uno chiquito como para viaje. Esos tienen 20 onzas fluidas o 591 mililitros. Entonces, ¿sí lo volveríamos a comprar? Definitivamente es más, el otro día fue al clóset a buscar más y ya no había, así que tenemos que ir a Costco. Lo venden en todas las farmacias, pero en Costco te venden este paquete súper económico y grande. Terminé otra de estas cremitas, este es mi tercer chisguete de la crema para pie de diabéticos. Nada, señores, no se dejen asustar por el nombre. Es solo una crema muy rica que la utilizo en los pies en la noche. Porque dice que te calma la piel seca, craqueada, como cortada o reseca y te va a dar un alivio al disconfort y no tiene fragancia. Entonces, eso es lo que me gusta. ¿Dónde la compro? En el Dollar Tree. Entonces, esta crema no tiene nada de olor. Es súper, súper rica y es un dólar. Y la tengo siempre en mi mesita de noche para los pies. Hoy que estoy utilizando un aceitico de Palmers, pero esta sí la volvería a comprar cuando vaya al Dollar Tree. Porque me encanta la consistencia, me encanta que no tiene perfume, me encanta que no deja grasoso, pero se siente hidratado. Y me pongo unas mediecitas en los pies y así me voy a la cama. Bueno, me terminé esta esponjita Anticellulite Body Wash in Sponge. La marca es Spongables y es una esponja en forma como de una gota de agua. Aquí está la forma, miren, que tiene jabón. Toda esta parte blanca es jabón y el rosado es esponja finita, como más suave. Y la parte blanca donde está el jabón es una esponja un poquito más abrasiva. Pero a mí me encanta. Anticellulitis, no sé. Bueno, aquí dice que tiene extracto de seaweed, que es este de alga marina y cafeína. Que tiene hasta 20 usos, de 20 usos a más. La verdad es que yo lo utilicé muchísimas veces más. Si me ha reducido la celulitis, no sabría decirles porque no tengo celulitis. Mentira. Sí, sí tengo, sí tengo. Si me la ha reducido, no. Pero me encanta, me encanta como esponja con jabón. Para cuando tienes un baño rápido, pero a la vez sientes que estás haciéndote una exfoliación buena. Me gusta mucho. Y esta debe ser la cuarta esponja que utilizo de estas. Vienen en verde, en rosa, en amarillo. Y la consigo en Marshall. La venden en la farmacia, pero yo la conseguí en Marshall. Utilicé esta, dicen que es como una mascarilla de 7 segundos, pero en realidad es un guantecito, como ven aquí, que me vino en la, en la cajita, en una cajita de suscripción y se llama Star Skin VIP Luxury 7 Second All Day Mask. Entonces, un guantecito está medio mojado. Tú pones tus dedos ahí y está medio susito porque fue utilizado. Esta tiene una parte de gránulos exfoliantes. Con ese, te exfolias, te exfolia la piel y una vez que sentiste que exfoliaste por 7 segundos, yo les dije un poquito más, volteas al lado suavito y te pasas el gel y dejas que el gel seque. Entonces, fue muy práctico, muy bonito, un solo uso. No lo volvería a comprar porque es lo mismo que utilizar un exfoliante de los tantos que tengo. Entonces, no necesito correr a comprar este porque además no sé dónde lo venden, pero me tocó en una suscripción y me gustó. Star Skin VIP al suelo. Pues, terminé una cajita de estos Cleansing Clothes para piel sensitiva, que es la marca genérica de CVS y es la imitación del Summer's Eve. Entonces, son unas toallitas mojadas, unos pañitos mojados con un líquido sin fragancia para limpiar las partes íntimas. Entonces, si estás corriendo de un lugar a otro y no tienes tiempo de ir a la casa a tomar una ducha, entonces estos pañitos son súper prácticos para limpiar la parte íntima de la mujer. Me imagino que también puede ser utilizado por hombres. Aquí vienen, venían 16 pañitos, cada uno viene individualmente en un sobrecito, en un sachet y súper, súper prácticos. No irritan, no tienen fragancia, me gusta mucho. Tengo más, ¿lo volvería a comprar? Sí, ya lo compré. Me terminé este jabón de Good Molecules Clarify and Cleanse Bar. Es un jabón clarificante de Good Molecules. La verdad es que yo estaba paseando por Olta y me quedé con la sorpresa, me di con la sorpresa que ya estaban vendiendo Good Molecules ahí. Y yo tengo entre 6 a 7 productos y este me llamó la atención, además de que los jabones no son caros, ya saben. Entonces dije, lo voy a comprar, supuestamente es un jabón para el rostro, para mantener limpio, el rostro limpio de brotes, porque tiene ácido salicílico, kaolin clay, que es arcilla de kaolin, polvo de cacao y para la piel que es propensa a la carne. Entonces lo terminé y ya me compré otro, 3.15 onzas y lo utilizo solo en las mañanas. En la noche, bueno, hay días en que lo he utilizado en la noche, pero más que nada lo utilizo en la mañana. Y después de eso me ponía mi tóner de quitado y después me ponía mi moisturizer con bloqueador solar, 30 mínimo o si no 50 si va a ser ejercicio. Pero me gustó mucho porque era libre de jabón, muy suave, no era abrasivo. La verdad es que me gustó. Terminé este Collagen Intense Radiance Activator Serum de la marca Avant. Es un suero, pero la verdad es que era una consistencia más como un gel clarito, entre clarito y blanco. Y lo utilizaba como suero, sí, después de lavarme el rostro y ponerme el tóner y ponerme el essence, me ponía este y dejaba que seque y me ponía la nutritiva. Me tocó también una cajita de suscripción. Entonces no lo volvería a comprar porque les digo que me llevan muchísimos productos que todavía tengo que probar. Pero estuvo bueno. Hydrolyce Collagen Lecithin Heritol Retinol Ribonucleic. Un nombre larguísimo. La verdad es que el serum bien, bien agradable. No era oleoso ni era pesado. Era como suavecito, pero a la vez nutritivo. Terminé este desodorante de Equate Beauty Aluminum Free sin olor, sin fragancia. Entonces lo terminé por completo. Y me encantaba este porque no tiene fragancia, porque no tiene baking soda. Utilizarlo en los días que me... Perdón, me pica la nariz. En los días que me rasuraban las axilas. Entonces lo terminé. Y no he comprado otro porque tengo el de Tom's en uso. Tengo dos en uso. El de Tom's y el de Copari. Entonces el de Copari lo uso los días que me rasuro. Y el de Tom's los días normales que no me rasuraba. Huele a coco y me gusta más sin fragancia a mí para los días que me rasuro. Pero bueno, sí. Sí lo volvería a comprar cuando se me acabe los que tengo. Me terminé una pasta de dientes de Tom's. ¿Dónde está la tapa? No sé. Se perdió. Luminous White Spermin. Esto lo compramos también en... O en Costco o en Amazon en paquetes de seis. Y es Luminous White. Es la que utilizamos toda la familia casi todo el tiempo. Con la... Con la excepción de cuando estoy por ir al dentista para que me dan una limpieza. Que ahí sí cambia a Senso Dain para aliviarme con la sensibilidad. Me terminé esta cremita de ojos de Lumin. O Lumen. 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 L-U-M-E-N-E. Con vitamina C. Anti-Puffin. Rolum Ice. Es un suero con estas bolitas de metal que me encanta porque la tenía en mi refrigeradora del cuidado de la piel. Y me ponía este suero. Uy, salió un poquitico. Me ponía este suero en las noches y salía heladito. Y después de que secaba el suero, entonces procedía a ponerme la crema normal. Y me lo acabé por completo. Y aquí está. Me gustó mucho. Me gustó mucho, mucho, mucho. Pero yo creo que más es por el efecto de la bolita de metal que sentía tan rico en el ojo. En los párpados. No dentro de la hoja. Terminé esta de L'Oreal, el Beef Dream Lens No Haircut Cream. Es una crema leave-in conditioner con aceite de castor y con vitaminas. Que entonces dice que ayuda a sellar las puntas del cabello. Entonces, como usted con el cabello bastante largo, por más que me lo corté. Me compré este porque dice que es para cabello largo y dañado. Y para evitar que estés teniendo que cortarlo constantemente. Entonces, L'Oreal, el Beef Dream Lens, me gustó mucho. Sí lo volvería a comprar. Tengo muchas cremas por terminarme. Pero en cuanto me termine este, yo sí volvería a comprar este. Me gustó mucho. No era pesado. No te dejaba los crunches, sino suaves. No te dejaba un olor exagerado. Olía rico, pero nada así súper fuerte que vaya a competir con tu perfume. Entonces, este sí lo recomiendo mucho. Terminé mi desodorante de Copari. Es el que les cuento que tengo otro ahí. Tiene Coconut Oil. Copari, la luz le da y no se aprecia bien. Pero ahí está. Y como verán, completamente terminado. Me encantaba. Me encantaba porque no te deja residuo, no te deja mancha, no te deja grasoso, no te deja brillo. Y te protegía todo el día. O sea, obviamente en el verano se hacía actividad extra. O si estaba con politos como este que no tienen manga. Entonces la piel está constantemente en contacto con la otra parte de la piel. Entonces a veces si necesitaba un pañito, eso es que uso para limpiarme el cuerpo. O reaplicarme este o los dos. Es sin aluminio, vegano y paraben free. Entonces me encanta. Como les digo, tengo otro en uso. Así que me gustó tanto que lo volví a comprar. Frasquito de mis gummies o de mis gomitas probióticas. Esta es la marca de CVS, la genérica. Pero es la imitación de las Sheep's Digestive Advantage Probiotic Gummies. Entonces son gomitas probióticas. Aquí venían 60 y tiene 500 millones de... Con dos pastillitas, ¿no? Te tenías que tomar dos pastillitas para llegar a los 500 millones de Bacillus coagulums. Que es lo que es básicamente el probiótico. Sabe delicioso y me ayuda muchísimo. A veces me iba a la cama con molestia en el estómago. Porque a veces soy una glotona. Y comiendo dos de estas o masticando dos de estas. Me da así como el toque de dulce que a veces el cuerpo necesita. Y el alivio del estómago. Me calmaba muchísimo el estómago. Es como un digestivo. Probiótico. Lo súper, 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 ultra recomiendo. Probé este Deep Cleansing Charcoal Porous Trips de Viore. Ya lo había probado antes en el pasado. Muchas veces lo había probado. Pero eran años. Me tocó también una suscripción. Era solo un parchecito. Eso lo probé. No le noté nada del otro mundo. Nada que yo no pudiera hacer apretando mi nariz. Extrayendo lo taponeado de los poros. O que no pudiera hacer con un exfoliante. Suave y un tóner después. O ácido salicílico. Entonces esto no lo volvería. No lo compré. Esto no lo compraría. Me llegó como les digo de gratis en una suscripción. Es como meh. No hace nada siento yo. Guardé dos. Estas casi siempre las tiro. Me olvido de guardarlas. Pero son estas maquinitas de afeitar baratitas. Nomás de dos cuchillas. Que solo las uso dos veces cada una. Y lo utilizo solo para rasurarme las axilas. Dos veces y a la basura. Por eso compro las baratitas. Para no darle más uso. Porque no son muy finas. En el sentido de que las cuchillas se desgastan rápido. Pero dos usos perfectos. No me corto las axilas. Y nada más. Esta máscara de Belief Beauty. También la terminé. Claro que hay ahí. Pero está. Tiene ya mucho tiempo. Está pegoteada. No huele a nada. Eso sí. No huele a nada. Me gustó mucho esta máscara de pestañas. Dice High Drama Fiber Mascara. O Mascara. En inglés. De Belief Beauty. Ya saben que las venden en Dollar General. Y todos los productos de Belief Beauty. Son por debajo de 5 dólares. Me gusta muchísimo. Muchísimo. No me deja unas palabras. Unas pestañas. Perdón. Así como High Drama. Como dice su nombre. Pero me las deja bien marcaditas. Y largas. Y lo suficientemente para el día a día. Ahora para la noche. Dos, tres capas. Y también está muy buena. Mira esta muestrita de la crema de Sunday Riley. I-C. O I-C-I. Es una crema. Monsterizer con ceramida. Chiquitica. Miren. Es una muestra. Me vino de regalo. En una compra de Sephora. Me imagino. Es ahí donde venden Sunday Riley. Y olía rico. Era bien, bien, bien cremosa. Entonces esta por ejemplo la llevaba cuando nos íbamos de viaje. Porque no me daba el trabajo de estar llevando crema. Más face oil. Entonces solo llevaba esta que es bastante, bastante rica. Y sabía que iba a ser el trabajo de una moisturizer. Y de un aceite para el rostro que no necesitaba llevarlo. Buena. Me gusta. Sunday Riley es bastante cara. No sé si la comparía por ahora. Porque tengo muchas por probar. Pero yo sí la recomiendo. Es bastante hidratante. Sin taponear los poros. Porque no me salió. Para nada. Jabón. De mi baño. Cucumber and melon. Ay, de los chicos a veces me olvido de guardarlo. Pero este es de mi baño. Es de CVS. La genérica. Y es de Cucumber and watermelon. Entonces es pepinillo y sandía. Súper fresco para el verano. Es el que tenía para lavarme las manos. Ahora tengo uno de Bath and Body Works. Entonces, esta esponjita también me vino en una suscripción. No es esponjol como la del cuerpo que les enseñé. No es esta misma marca. Pero algo parecido. Y es el mismo sistema. Tenía jabón. Te dura de 20 a más usos. Entonces esta la utilizaba en el cuerpo. Pero es chiquita. La otra es grande. Es chiquita como a veces se me escapaba. Pero era perfecta como para el cuello. Te hace una esfoliación natural. Ya tiene el jabón incluido. Me gustó mucho. Y se va porque ya ahora sí no tiene nada de jabón. El sobrecito de estos Plackers es la marca. Son los hilitos dental. Pero que vienen con el palito perfecto. Uno no tiene que estar pinchando ahí. Me gusta. Es mi forma favorita. Dental Flossers tienen 60. Y los compro en Dollar Tree porque es el sitio más barato. Lo venden en Huelma. Lo venden en el Tarder. Lo venden en las farmacias. Pero por un dólar. Solo Dollar Tree Plackers. Y ya tengo otra bolsita en uso. Terminé este jabón que se rompió el envase de Jolica Jolica. Es el jabón de alga. Jolica Jolica Aloe Facial Cleansing Foam. Es un jabón clarito. Un gel transparente. Buenísimo. Súper. Te retira toda la suciedad. Te retira hasta el maquillaje como segundo paso. Primero tu aceite para tirarte el maquillaje y después este. Pero más lo utilizaba en las mañanas cuando no tenía maquillaje. Sino nomás suciedad. Y lo compré en Marshall por $4.99. Está súper borrado. Pero de tanta apretadera para que salga, aquí terminó rompiéndose. Entonces el último poquito como por aquí, tenía que utilizarlo así. Sacándolo de esta forma porque no había forma de apretarlo ya. Y esta capa no sale. Entonces me gusta mucho el jabón. Y tengo otro comprado. Miren, es halo. La hojita de la sábila. Pero ese es un problema. El frasco que se termina rompiendo así por apretarlo para que salga. Me va a... Me resultó bastante molestoso. Y ahora tengo un segundo frasco. Porque todavía no lo he empezado. Pero que no es exactamente lo que quería. Otra cremita de Sunday Riley que terminé. Es una muestra de Good Jeans. Es el Lactic Acid Treatment. Es un tratamiento de ácido láctico. Esfoliante químico. Y es un tamaño de muestra. Pero que necesitas un poquito. Casi una nada. Entonces me duró bastante. También lo llevaba para el otro. Y a veces también lo utilizaba aquí en la casa. Si es que era eso lo que tocaba. Me gusta mucho. Me encanta. Este lo he probado hace años ya. Y siempre, desde siempre me ha gustado muchísimo. Recomendadísimo. Pero como les repito, bastante, bastante caro. Parchecito de ojos. Para ponerse debajo de los ojos. De gel. Aquí estaba. Está ahora vacío, obviamente. La marca no me acuerdo. Porque me tocó en una de esas cajitas de suscripción. En nada del otro mundo. En general los parches de colágeno. De suero para debajo de los ojos. A mí me gustan mucho. Sea la marca que sea. O sea, mis favoritos son los de Good Molecules. Y los de... Sí, Fah. First Aid Beauty creo que es. Los de número 7 más o menos. Pero en general, yo creo que casi todos hacen el mismo trabajo. Hidratar esa parte. Aceite de Moroccan Oil. También es una muestra que me vino cuando compraba en Sephora. Y cada vez que yo lo veo, que es la opción para 100 puntos, yo lo agarro. Porque me encanta este aceite. Es un tratamiento de aceite de Moroccan para las puntas del cabello. Y me encanta el olor. Me encanta cómo me deja el cabello. Me encanta cómo me lo protege. Entonces, es como el tamaño de un penny. Una redondelita así. Lo froto en mis manos y me lo pongo en las puntas. No necesariamente cuando me lo he lavado. A veces todas las noches. Y me fascina. Y este es el tercer frasquito que me acabo. Y ya no tengo más. Tengo que hacer una punta de Sephora para que me toquen. O comprar el frasco grande ya de por encima. Y el último producto es esta muñecita que me tocó de Benefit. Es el lapicito de ojo. De cejas, perdón. Benefit. Yo creo que se llama Precisely My Brow Pencil. Pero era... Es enano. Número uno. Enano. Y solo trajo un uso. No les miento que un uso. Me hice las cejas un día y nada más. Se fue. Se fue, se fue. Entonces, este lápiz me encanta. Y lo tengo en tamaño normal. Pero esta muestra fue ridícula. Ok. Y se acabó. Mis productos terminados del mes de agosto. Gracias por verme. Me encanta hacer este tipo de video. Porque les dejo una reseña súper bien informada. Pues ya me terminé el producto. Y les cuento si lo volvería a comprar o no. Y por qué. Gracias por ver este video. Como siempre. Que tengan un lindo septiembre. Empiéselo con ganas. Empiéselo con fuerza. Que les vaya súper bien. Y como siempre. Cuídense mucho. Les quiero. Regálenme un like si les gustó este video. Y no olvides de suscribirte si aún no lo has hecho. El botoncito está ahí abajo. Adiós.